El PRI tiene una gran fortaleza que es el gobernador Kirin Ordaz. Los partidos están en una profunda crisis de credibilidad y de funcionalidad ante la sociedad, eso es evidente. Este proceso que viene va a ser un proceso muy de ciudadanos, muy ciudadanizado, donde los partidos nada más por decir así van a aportar su logo y su emblema y su plataforma programática. Porque ningún partido, ninguno tiene aceptaciones mayoritarias de la gente.